Con Julio. Bueno, nosotros vamos a continuar con este, en este programa especial que tenemos el día de hoy, dándole seguimiento a lo que fue esta rueda de prensa por parte de las autoridades del Banco Central y parte del equipo económico del gobierno. Resaltando algunos puntos de lo más importante, lo que le interesan a la ciudadanía, atención banda. Se agiliza el pronto pago a los empleados públicos. Se crea, o más bien... ¿No fue una propuesta de Alejandro? No, 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 no. Él hizo la pregunta, hizo la propuesta, pero ya estaba establecida en lo que ellos habían hablado ya. Primicia informativa. Sí, hubo una pensionada que me confirmó que le cayó el dinero. Para el público, ¿qué es pronto pago? Pronto pago, agilizar, anticipar el pago a los empleados públicos. El pago de la nómina que es el 25, quizás sea mañana o hoy en la tarde, quién sabe. Exacto, antes de la fecha. ¿El pago del sueldo? El pago del salario correspondiente a los empleados públicos. A los empleados públicos. Sí, señor. Ahora, eso es bueno, pero cuidado con la gente también, si lo gastas todo y después se quedan y entran en deuda. Cuidado con eso. Que puedan comprar lo que necesitan. Hay que pedir... Buena medida. Yo, Iván, hay que pedir al gobierno, esto tú lo puedes hacer como autoridad del show, que para guardia, policía, empleados de menor nivel, que si se puede implementar un sueldo número 14... 14, eso es una buena idea. Para enfrentar la situación. Por la circunstancia, por la coyuntura. Buena idea. Claro, claro. Sobre todo a gente que en estos momentos tiene que trabajar obligado. Es que lo subsidia el gobierno, lógicamente. Exceptuándolo a nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando aquí mientras sea necesario. Mi hija Sofía me escribió hoy, me dijo, papi, tú no vas para el show. O sea, preocupada, pero nosotros tenemos que hacerlo. El comunicador, guardando la distancia. Aquí hay dos sectores que estamos obligados. Sí, señor. El sistema de salud, médico, enfermera y los comunicadores. Nosotros estamos obligados a estar frente a la población. Estos son los momentos que la gente nos necesita. Aquellos llevándole salud y nosotros llevándole información. Hay varios sectores que no se pueden. Guardando la distancia, Iván, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que le va a mandar mil dólares a cada ciudadano norteamericano. Bien, vamos a continuar después de Grae para los puntos más importantes. Hay varios sectores que no pueden sustraerse ante eventuales catástrofes o situación como esta. Por ejemplo, nosotros los comunicadores. Es así. Como ha dicho Iván, como ha dicho Abigail, los médicos, como el caso de la esposa. Esta energía que tenemos que nos ilumina, el sistema de electricidad. Sí, señor. El sistema de telecomunicación. Sí, señor. El sector de transporte. Sí, señor. El sector de seguridad y defensa nacional. Sí, señor. O sea, hay un montón de sectores que en medio de situaciones como esta no nos podemos sustraer. Debemos dar la cara. Bien. Vamos, Julio. Autorizar que sea considerado a un plazo de 60 días los préstamos vencidos y que no paguen mora. Eso es importante. Impresante, no hay mora. Qué bueno. Las empresas que flexibilizar el horario de trabajo, que se utilice el trabajo a distancia, el sector financiero dentro de los horarios establecidos por la Junta Monetaria. La oficina nuestra, la agencia publicitaria, más la oficina del show, yo la cerré. Hasta nuevo aviso. Todo virtual. Bien, sin medida, ahí va. Los servicios de transporte público, entiéndase, onza, teleférico y metro, trabajarán en horarios habituales. No asistir a servicios funerarios, a menos que no sea necesario, si no es una persona muy alegría. No se puede sustraer al proceso, te dije Ventura. Salvaguardar los empleos del sector turismo. Déjalo ahí, que está llamando al mello. Ponme las imágenes. Correcto, excelente. Ramón Pascual Gómez, el mello, mi gran amigo, vamos a escucharle. Ese es el alcalde. Al alcalde de Pedro Obrador. Espérame las imágenes de esto que nosotros acabamos de decir que es una indolencia, una actitud que no entendemos, sea cual fuere la razón y si tiene la razón, en este momento hacer eso lo consideramos algo totalmente inadecuado. Y lo tenemos en el teléfono. Vamos a ver. Adelante. No se está escuchando. Vamos a ponerlo en speaker para poderlo escuchar. Vamos a ponerlo en speaker. Pero no nos puede llamar por allá arriba. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Adelante, mello. ¿Quién es el mello para el público? Mello es el síndico. Alcalde de Pedro Obrador. De Pedro Obrador. Que está protestando que hay que contarle sus votos. Que es legítimo, el problema es el momento. Adelante, mello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué es lo que está pasando con esta cosa en medio de esta crisis de coronavirus? Una protesta en medio tópico. Una protesta en este momento. La gente de Pedro Obrador, el pueblo de Pedro Obrador se siente indignado porque en las elecciones pasadas los delegados nuestros fueron sacados a puntas de los centros electorales. Nosotros, ellos abandonaron, tuvieron que abandonar los recintos y tuvieron que dejar la falta hasta sin firmar. Y cuando iban a escanear las actas, cuando iban a escanear las actas, fueron todas violadas. A donde había un 3, pusieron un 0 y le pusieron 3. A donde había un 64, le quitaron el 0 al 6 y pusieron 4. Hubieron más de 25 actas violadas de esa forma. De la otra forma, para poder cuadrar aquí en la Junta Central Electoral del municipio de Pedro Obrador, los jueces, para poder cuadrar esas actas, la están cuadrando ellos mismos, poniéndole los votos directamente al TRM y quitándoselo a nuestros regidores de Pedro Obrador. Mello, con el perdón del Mello, mira, usted está en su legítimo derecho de protestar ante esto, pero esto de tirar, oye, ahora mismo pueden ocurrir emergencias de gente que tiene que trasladarse por una emergencia. Oye, está en las instancias para hacer esos reclamos. Está en las instancias, pero hacer eso en este momento de crisis de salud del mundo. Y no hacer una denuncia alegre, Iván. Puede ser legítima, alegre o no. Y puede tener la razón. Pero tiene que tener las pruebas, como contempla la ley electoral. Vamos a escuchar. Escuchemos al Mello. De esa forma, de esa forma, apoderamos nuestro partido de la legislación dominicana y el PRB. Apoderaron los abogados. Y estamos aquí en pelo blanco, los abogados, para que ellos imprimen ante una instancia toda esa insigualidad. Bien, ya escuchamos al Mello. Ya escuchamos al Mello. Él está... Gracias, Mello, muy amable. Pero que salgan de ahí de la autopista Duarte y dejen que circulen los vehículos libremente porque le están violando su derecho de circulación. Me informan que está controlada ya la vía. Entonces, protestando para algo que yo puedo tener derecho, altero el derecho ciudadano, el derecho del otro. No, no, esa no es la forma. Y en medio de esta circunstancia, no me joda nadie a mí. Me informan que la vía está controlada. Un miembro de importancia de la Policía Nacional me llamó, me informó que está transitando todo normal en esa locación que observan en pantalla. Eso ya pasó, eso está totalmente controlado. Usted se informa vía la tele... E ... ...